Hola, bienvenidos a nuestro canal, aquí andamos en el río, en Washington, estamos aquí, la agua no anda tan helada para nosotros, y acá vamos a andar buscando chacalines o lo que sea, pero unos como 10 minutos antes, casi nos llevaba la corriente. y nos llevó, casi nos llevó hasta allá, a punto nos llevó a la corriente, acá anda la corriente, la chacleta de Raquel se le fue, se iba, vamos Raquel, allá, vamos, para la corriente, no, para ir a la agua, no, no, si puede ir a la agua, no sé, voy a intentarlo, por favor no se marina, Es un grupo Swinney 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 a que la unis te ha empujado a que la unis te ha empujado a que la unis te ha empujado esta un poco raro pero raro ya estoy teniendo no se ha empujado no se ha empujado no se ha empujado que muy fácil lo que pasa no se ha empujado no se ha empujado no se ha empujado no se ha empujado no se puede apujar hace mucho tiempo no mucho pero, lo puedes hacer alguna vez mucho pero, ay no esta vez no uuuh que frío oh no ok, ya se fue la gigante vamos arrancando o un helado mira allá que hace hay calamares y hay calamares y hay calamares y hay calamares y hay calamares o nos han llamado como calamares y hay calamares pero en donde les dije un calamares pero hay un montón de estos a dónde nos vamos acá nos quedamos se ve más extraño se ve un poco porque está no tan bien ok ya ya la mancha de vuelta volvió porque lo pusiste en grande no no lo pusiste en una gran mancha allá en ese lugar casi nos vamos para allá mira que chacleta de un punto le fue vamos a ver si podemos buscar un chacalín cualquier cosa podemos buscar ay mira hay un animal esos animales no piensan que son buenos son malos mira yo puedo son algo que se llama son no sé qué tipo son buenos ay mira que pasa que te pones esto mira ay mira que pasa con esto te pones esto y te ponen la agua y te enseñas los pies los pies se ven muy grandes sí veo un pez no 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 para que haya cosas que me encuentro perdón no hay nada más aquí oh no oh no acá tenemos unos problemas uno es que no encontramos porque acá no ocho ocho está el valor listo por la razón ya me caí apenas oh 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 es como eso es como huyendo aquí ok voy a subirme el de aquel que lo amo námelo yo le voy grabando yo tengo nosotros estamos aquí con mucho frío ya no estamos alocando vamos 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 y también suscríbanse al canal si no lo han hecho ay al cielo ah la luz un pájaro un pájaro anda allá un pájaro anda allá un pájaro anda allá ok un pez voy a tapar voy a tapar voy a tapar voy a tapar prendeándolo con la cámara se fue se fue se fue se fue la cosa ¿un sacané? No, fue un pez grande, pero se me fue. Se te dijo, mira, hay pez grande. No, aún no. No, aún no. Aquí no hay nada. Voy a intentar abrir acá piedras. Ya. No, yo no quiero, ahorita no. Yo voy a andar más cargado que carganta. ¡Ay, mira, cúmula! Ya ves que anda muy lejos. Creo que ya está yendo muy lejos. Que yo vamos a ver. Ando pensando que lo adije. Lo adije, que lo adije. Mami, mami, ese de mi calé se fue muy lejos. Muy lejos. Pero no, no estamos tan lejos. Desde allá está un poquito lejos. Es como 20 minutos. No, es 20 minutos. 20 minutos. Como 6 minutos hemos ido para llegar hasta allá. Porque es con mucha carga como calé. ¿Estamos contando? ¿Y con calma? ¿Con cámara? Oh, no, aquí ya está. Oh, no. Ay, no. No puedo agarrarle. Ah, que está en el camino. Oh, no. No, no, no puedo escuchar. No, 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 no. Está frío. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no veo ninguna mejoría. Ah, no. Uh, wow. Ok. Es que pienso que pueda, no. No. Vamos a ver el video, vamos a ver el video que decimos en la agua ¿Pero cuánto? ¿Qué? ¡Ey, aquí! ¿Puedes ponerse a nuestro pobre? ¿No? ¿Puedes ponerse? Por favor, siéntate a tu peligro Acá hay un lugar en donde... ¿Pero me iría a comer? Aquí hay una seguridad... ¿Dónde está? Por ahí... Gigante manchota... ... de gallinas... Ok... A ver... Oh, está diferente esta agua No está en fría... Pero está en fría... Oh, está aquí ya está fría... Ok... ¡Oh, que caliente! Ah, no ya estoy... Pero... Vamos a irnos para acá... Oh, so hot! ¡No, no! ¡Que no pido esto! ¡Oh, sí! ¡Que caliente! ¡Esta agua se siente caliente! ¡Esta agua se siente caliente! ¡Y toda! ¡Esta agua se tiene caliente! ¡Esta agua se le va a estar! ¡Qué caliente! ¡Esta agua se siente caliente! una de esas cosas viejas lo jacaré pero no pudimos llegar hasta el otro lado acabaría este video aquí llega nuestro video hasta la próxima y suscríbanse más por nuestro canal y toquen la campanita adiós adiós